Al recorrer el área afectada debido a un golpe de ariete que provocó la ruptura de un tubo de agua potable que abastece varios fraccionamientos de las brisas, Puerto Marqués, Llano Largo y la base naval, el gobernador Héctor Astudillo Flores, en compañía del director de la CAPACEJ Arturo Palma Carro, destacó que existe coordinación y solidaridad con el ayuntamiento a través de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Acapulco y que se redoblarán los esfuerzos para que las obras concluyan lo más rápido posible. Está trabajando la CAPAMA, que tiene todo nuestro respaldo. Quiero hacerlo manifiesto a través de la CAPACEJ hasta resolver este asunto. Las piezas vienen en camino, no son piezas que se tengan a la mano. Afortunadamente se han conseguido en esta coordinación de trabajo de la CAPAMA y CAPACEJ. Vienen en camino del estado de Morelos en las próximas 36 horas para que este suministro vuelva a pasar. En el tema del tránsito, le hemos solicitado a la empresa que maneja Macrotúnel, que nos ayude para que mientras tanto no se arregle el paso correctamente, puedan transitar cuando menos de aquí a mañana a las 12 de la noche gratuitamente por el Macrotúnel, todos los vehículos, vehículos que quieran transitar. En tanto, el director de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero, Arturo Palma Carro, mencionó que es importante señalar que luego de la reparación de la tubería, se realizarán los trabajos de comparación de la tierra y aplicación de concreto de resistencia rápida. Por último, el titular de la CAPACEJ dijo que Acapulco no se quedará sin suministro de agua potable y se trabajará de manera agilizada.